No, yo no paro de hacer negocios, no paro de hacer negocios, mirá, no paro de hacer negocios. No hay que parar de hacer negocios, ahora hay que querer hablar con Verón, ¿dónde está Verón? Ella, ella está como con una rastro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te quiero, ella. Te quiero, ella. A ver si funciona. Mira a Miriam, mira a Miriam, mira a Miriam, mira a Miriam. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero discúrpeme, mire a Miriam. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá, donde están todos. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Este que está acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estén en dos producciones, el que hace para chicos. Están quizá a darles. ¿Dónde está alguna foto? Sí, decíme, es producto. ¿Dónde está? No pides todo, no sé. ¿Te gusta? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.